hola mi gente estamos aquí con gordo pablo y con los locos más actualmente nos encontramos en sicilia bueno no lo hemos pasado y vamos dirección al nacimiento del río segura seguras river para y bueno aquí podemos observar un monte quemado suerte que mi chacha luis que es bombero consiguió apagar todo esto se tuvo que subir a la punta arriba pero al final cuando llegó arriba pues ya se acabó todo y bueno mi gente hablaremos en el próximo sitio está perdido es guapa y vamos a cruzar pero en medio hay una enemiga y no está miedo quieres bajar que me quiero bajar que me está dando miedo agárrame hola mi gente y en el río segura en el nacimiento esto es maravillante nos vamos a introducir hoy mal agua por eso chuaquero cuando ustedes me digan chico agua y智 y y y y y y y a y no 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 y sólo se nota que son termales nos encontramos la agua del río seguro Un afluente muy importante el seguro Y bueno, pues aquí estamos La verdad que está el agua bastante buena Más energía que hace Es que nos han contado Que hay un tío que viene aquí al río Exclusivamente a echarle hielo al agua Y luego encima todo es de los que más se ponen a decir ¡Uy, qué frío está! ¡Mira un bracillo! Pero bueno Yo estoy viendo una cascada que flipa ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre!